Yo soy Carlos Lara, soy coordinador territorial de esta zona, ¿pero de qué? De Morena, de Morena. Aquí, lo que sea, retírate y mira, ya se acabó, ya así de plano, retírate y punto, llevan de sus cosas y mira, aquí no vengas a meter nada de allá de Morena. Esto es el patronato, yo no veo al patronato diciendo... Por eso te estoy diciendo, el patronato no es de aquí, el patronato manda a la iglesia, así mandamos nosotros, no queremos a nadie, no queremos a Morena, para que me entiendas. Que se saque a fingar a su madre, porque si no nos ayudó, ¿cuánto tiempo? Y ahorita viene de pendejo a jerejo. Que se retire y que ya no queremos nada. Carlos, tú no tienes nada que hacer aquí, eres operador de Morena, deja que los compañeros de servicios públicos hagan su trabajo. No tienes nada que abanderar, tú no eres gobierno, tú eres partido político. Entonces, pues estás agarrando los recursos del gobierno para hacer tus obras, para hacer tu campaña. Eso es algo que no hizo tu presidente, tu presidente... Durante dos años y medio... No da la cara a ningún lado, es un cobarde, eso es lo que es, es un cobarde. Mejor vete de aquí, no lo quieren a tu presidente ni a tu candidato, los quieren y los queremos aquí y en San Lorenzo. ¡Fuera! 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 ¡ ¡Aquí está la gente del patronato, güey! ¡Aquí está el patronato!